Estamos de retorno a Bolivia a ser sede de la EuroLab History Santa Cruz que permite la reunión de parlamentarios de Europa y también de América Latina. Se garantiza la seguridad para este evento. La reunión de parlamentarios de al menos 150 países de América Latina y Europa se desarrollará del 27 a 28 de febrero en Santa Cruz. Por ello, la policía elaboró un plan de seguridad, la cual inicia el 26 de febrero con el arribo de las autoridades y el desplazamiento de los mismos hasta los seis hoteles y finaliza el 1 de marzo. ...de la presente jornada. Igualmente, unas 100 personas que adicionalmente se prevé de acuerdo al reporte de Cancillería van a ser sus asistentes, acompañantes, ...de tal manera que 250 personas tienen que arribar a nuestra ciudad. Se va a dar toda la cobertura de seguridad en el arribo al aeropuerto internacional de Biru Biru en el trayecto hacia distintos hoteles de nuestra ciudad, seis hoteles en total, el hotel Cortés, el hotel Marriott, el hotel Radisson, el hotel... ...el hotel Casa Blanca, el hotel Yotau, entre los hoteles que han sido seleccionados para albergar a nuestros visitantes. La policía contará con al menos 10 vehículos, 15 motos, 3 drones, un vehículo y canes antiexplosivos. Se tiene previsto la llegada al día 26 de febrero del presente año al aeropuerto Biru Biru. El desplazamiento, tanto de las rutas principales como de las rutas alternas, está absolutamente cubierto con todos los dispositivos de seguridad. Vale decir, tanto ostensibles como también por parte de las unidades especializadas, particularmente investigativas, en caso de existir algún acontecimiento que refiera a algún peligro para la seguridad de los dignatarios.